¿Qué es el Consejo de Administración? Hay el acto del Consejo de Administración, que son los que toman las decisiones económicas y de toda la organización de la empresa. Durante todos estos años, durante el Plan Hidrológico Nacional, se ha endeudado hasta ahora en unos 700 millones de euros. Como ciudadanos y ciudadanas, las tarifas se incrementarán, se habla de un 20%, con lo cual repercutirá en todos los consejos de los consumidores y consumidoras y habrá algún tipo de exclusión social, porque quien no tenga dinero para pagar el agua, pues no tendrá agua. 23 miembros del Consejo de Administración de Aigüaster y Obregán, responsables de toda esta gestión, se embolsan un sobresueldo de más de 115.000 euros al año en concepto de dieta. A esto hay que sumar el gasto anual por desayunos que la empresa les brinda en cada reunión. En cuanto a los directivos de ATEI, desde la creación de la empresa en 1990, mantienen todos sus privilegios, tarjetas, visas, coches de empresa, gasolina, teléfonos, última generación, comidas, etc. En el último año, además, se han eliminado 26 puestos de trabajo. Otra representación que gana 5.000 euros en dieta. Otra mujer que gana 5.000 euros en dieta. Otra mujer que gana 5.000 euros en dieta. La pensará. Los atitudes de trabajo. pero no es como la mujer que no pudierta inaccesible. las 5.000 euros en lugar. Aquí a través de esta übertura. AAAAHHHkek districts giờ,